Gilemon, Gilemon, ya viene más desenvuelto, ya viene, ya sabe lo que es, porque la otra vez, le uno cuenta un chiste, y nomás apretaba los ojitos. La otra vez se vino con todo y zanaja. Vinás desplazada. No agarraba aire. Había dado un chiste, Gilemon. Otro chiste, llega tú, ¿no? Un paisano otra vez y van allá al otro lado, ¿verdad? Era el mismo. Y estaba, el mismo paisano, un primo también de un amigo. Era el único que andaba por ahí. Y llega, ¿no? Y estaba también, pues, en un negro, ¿no? Y luego de aquel, ya un poquito, pequeño, se la masjaba, ¿no? Llega. ¡Ey, negro! ¡Sirvicio! Aquel no le hace a caso. ¡Ni grito, sirvicio! Pues, no le hace a caso. ¡Ey, blacking! ¿No le vas a decir blacking? Entonces, ya, volteó a aquel. ¿What? ¿What do you want? Un vino, un vino, ¿no? Ya se lo siguió. Ya, aquel poquito español, ahora dijo, ¡eh, hijo! Yo cambiarte para acá, para ver lo que sentir. Uno, cuando estar acá. Ya cambiarse, pasa mi paisano para el otro lado. Y el negro, acá, ¿eh? Y ya empieza, el negro, a decirle, ya, mi paisano. ¡Ey! ¡Mohara! ¡Ey, mojaro! ¡Ey, indocumentados! ¡Servicio! Me dijo, mi paisano. Dijo, lo siento mucho, pero ahorita no atendemos negros. ¡Venga, ti! ¡Venga, ti!